En nuestra cabeza metimos ese chip, ya no vamos a ser padres, pero ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener un montón de hijos, que es México, y empezamos a trabajar por México, por mi comunidad. Yo me llamo Dalia Dávila y él es mi esposo Fernando Lozano y somos una pareja socialmente responsable. Dalia es responsable y creadora de Tortillería La Abuela, un lugar que no solo vende kilos de maíz, sino que aporta comida, servicios y seguridad en la comunidad de Héroes de Padierna, en la Ciudad de México. Pues se empezó en un momento muy triste de nuestras vidas, falleció nuestro bebé por una cardiopatía y pues toda nuestra vida y nuestro mundo se derrumbó. Su bebé recién nacido estuvo internado casi ocho meses, tiempo en el que ella se dio cuenta de todo lo que la gente a su alrededor le ofrecía sin pedir nada a cambio. Yo me acuerdo que salía y veía que iba mucha gente a dar de comer y yo decía, no podemos ir porque es para la gente que no tiene dinero, porque yo vivía en otra realidad. Yo jamás pensé que yo era esa persona que no tenía dinero para comer. Yo decía, no, no puedo ser egoísta. Y un día dije, pero yo tengo hambre y no tengo dinero para comer. Y le dije a mi esposo, vamos a comer. Y uf, ahí cambió. Porque la gente se empezó a acercar a nosotros. Nunca me vieron así como, ay, pues toma. No, me decían, señora, coma. ¿Dónde está su bebé? ¿Y qué tiene? Y le digo, no, pues está chiquito. Y le estás dando pecho. Y le digo, sí, no, pues coma el doble. Y te llevaban fruta y te llevaban pan. Es un sentimiento muy fuerte que no lo puedo describir, porque son extraños. Yo jamás me abrí con mi familia. Nunca les conté por lo que estábamos pasando, porque ni siquiera sabía que estábamos tan mal económicamente. Simplemente vivíamos en el dolor. Y, pues, bueno, no podemos trabajar y es lo que toca, ¿no? Pero hay un montón de gente hermosa que te abre su corazón, que te abraza, que te apoya, que no te ve feo. O sea, yo me acuerdo que cuando Leonardo entró en paro, salí y una señora me abrazó. Y me dijo, tranquila, ya, todo va a estar bien. Ay, no, pero yo estaba tan triste. Y sentir ese abrazo tan bonito de alguien desconocido que no buscaba nada para, nada, no buscaba nada conmigo, solo darme fuerza. Y aunque lamentablemente su hijo Leo falleció, les dejó una misión. Te lo juro que dice, donde come uno sí comen varios, ¿eh? Entonces esa es la que aplicamos nosotros. En su tortillería empezó a ofrecer comida para personas en situación vulnerable y sin hogar. Sobre todo adultos mayores. Y lo que comenzó como una ayuda aislada, se convirtió en un proyecto al que llamaron Comedor de la Esperanza, en el cual repartían hasta 200 charolas diarias. Y ahí empezó Comedor, Esperanza y Tamor. Pero no ha sido lo único que Dalia ha organizado. Durante la pandemia pusieron una escuela colectiva llamada El Rinconcito de Esperanza, para que niños que no tenían tele o aparatos tecnológicos en casa pudieran seguir con sus estudios. Iniciativa que sigue vigente hasta hoy en día. Hasta ahorita son como 45 niños que tenemos en la escuelita, que seguimos apoyando, pero ya a la distancia. También instaló el buzón de la esperanza, en donde depositas tu carta con deseos. Dirigida a Tortillerías La Abuela y pides lo que necesites. No cosas que sean incosteables, cosas de primera necesidad. Eso no es todo, pues hay otros proyectos que han crecido y se han vuelto parte de la comunidad. Por ejemplo, al frente de la tortillería encuentras una canasta, en la que cualquiera puede dejar algún producto o tomarlo. O el más reciente, en el que compras un kilo de tortillas y puedes dejar pagado otro kilo, que será entregado a gente que lo necesita. Porque al final yo lo hago porque me nace, porque ellos me están dando demasiado a mí, a mi ser. Y aunque actualmente los objetivos de Dalia se modificaron porque a su vida llegó Rex, su segundo bebecito, ella no pierde las ganas de ayudar y enseñar a su hijo la importancia de la comunidad. Por lo que en un futuro planea hacer una escuela formal. O sea, y yo sé que al lado de mi esposo lo voy a lograr más adelante. Y con mi hijito ahí, imagínate, un bebé que está viendo todo lo que hacemos desde el vientre. Va a ser impresionante. Así, en memoria a Leo, Dalia junto a su familia busca seguir ayudando y cuidando a la comunidad. Para mí, tener de comer es la mejor, la mayor alegría. Y ve, siempre tengo que comer. Tengo a mi familia, tengo un montón de gente que me ve como su familia. Y yo voy a vivir por ellos.